La gente está aquí bien y todo el mundo es súper amable, o sea, empecemos porque estás, o sea, estás muy a gusto, es relajante, muy tranquilo, muy relajante, también un aspecto muy limpio. Yo igual, me siento bien, aquí como se te olvida la pandemia, todo lo que está pasando de allá de afuera, está bastante bien, y el servicio, no se diga. La verdad sí me siento segura en cuanto a las medidas de seguridad, por lo decirlo, sí me siento segura porque no hay mucha gifle, hay mucha limpieza. Yo creo que han hecho muy bien porque, o sea, aquí tomaron en cuenta eso de que uno tiene que estar tan lleno en el hotel, y aparte todos los trabajadores que piden su cubrebocas, pero he visto alguna persona que no esté, o sea, que no esté constantemente cuidando a los huéspedes, y creo que han hecho un muy buen trabajo. He tenido muy buena experiencia, son muy amables, es un buen servicio, la alberca está muy limpia. Yo creo que les diría que se llevan una experiencia muy bonita, el clima es algo, o sea, la verdad es como inexplicable, porque sientes un relajamiento que no te toca así todos los días, creo que te llevas algo muy bonito de mi cara.